¡Querido Diario Colectivo! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y el día de hoy arreglemos esto como verdaderos adultos. ¿Quién es mejor? ¿La versión de Michael Keaton o la versión de Christian Bale como Batman? Sí, así como lo escuchas. Hoy vamos a hacer la comparativa de las dos figuras live action de Spin Master. ¿Quién ganará? Bueno, pues quédate conmigo, por favor. Y conoce la respuesta. Bueno chicos, pues en esta ocasión, como puedes ver, vamos a hacer una comparativa. Ya teníamos rato de no traer comparativas al canal, pero en este momento es más que justo y necesario hacerla porque no estoy segura de por cuál decidirme. Hasta hace algún tiempo, o hace algunos meses, pues mi favorita sin duda era la figura de Batman de la película de Flash. Sin embargo, bueno, pues acaba de salir la nueva edición de Christian Bale conmemorativa del 85 aniversario de Batman. Si no has visto el unboxing, por aquí también te lo dejo. Y al igual que de esta figura, también ya te traje al Joker. Pero la verdad es que sí traía la intriga. ¿Cuál crees que sea mejor figura? Ya de entrada, hasta ahorita que las estoy poniendo juntas, tenían razón. Creo que tanto la edición de Black Adam como con estas versiones de Flash, me da la impresión de que sí están un pelito más bajitas las figuras de Flash. Pero bueno, ya vamos a verlo ahorita fuera del empaque para ver cuál gana. En cuanto a empaque, bueno, pues ahí tenemos el empaque de Flash que todavía conservaba esta propuesta de las famosas como vitrinas de blister transparente, en el caso de Flash. Y pues en el caso de la nueva, pues ya trae este empaque con cartón, que pues sin duda, honestamente a mí me gusta más así, en cartón. Son más rápidas de sacar, más rápidas de abrir y también son más rápidas de guardar de nuevo. En cambio, estas figuras con el plástico resultan más difíciles de destapar y pues sí también son más difíciles de volver a guardar en el empaque. Sin embargo, bueno, en el caso de la de Flash, pues tenemos el sticker de primera edición, en el caso de la de Batman, pues no se lo pusieron, pero pues tenemos el logotipo del 85 aniversario. Creo que en cuanto a empaques, honestamente para mí gana la de The Dark Knight, precisamente por la practicidad de guardar y sacar. Ahí podemos ver al reverso, pues las líneas. En el caso de The Flash tuvimos cuatro figuras regulares, mientras en el caso de la edición conmemorativa, pues nada más salieron dos figuras. Creo que hasta en eso me gusta más la presentación que tiene la de The Dark Knight, en la que le están dando pues más espacio a la foto de la figura como tal. Pero bueno, esto es en cuestión únicamente de diseño. Y bueno, pues ya los podemos ver fuera de caja y honestamente creo que sí tenían razón. Creo que las figuras de la línea de Flash sí son más bajitos. No es mucho. Yo creo que el equivalente que será a un dedo más o menos de diferencia. Pero sí la versión nueva de Christian Bale está más alto. Ahorita lo vamos a poner en contraste, pero de primer momento en cuanto a estatura, pues sí gana la nueva versión. Y antes de que se me olvide, pues porque luego se me olvida el tema del peso, fíjate que ya fuera de caja está más pesadita la versión de Bale. La parte del tronco o esta parte del pecho está más pesadita y la verdad es que sí al tacto esta está mucho más hueca. La verdad es que sí me sorprendió, pero sí se siente, incluso al tacto, se siente distinto el plástico de esta nueva versión. Y sí, la verdad es que sí le gana a la de Keaton. Ahora, en cuanto a pintura, ahí podemos ver ambas figuras son predominantemente negras. Sin embargo, me atrevo a decir que me gusta más la versión de Bale porque la única parte que está pintada es el cinturón, pero sí le metieron pintura metálica. En cambio, la versión de Keaton solamente tiene este color amarillo en acabado mate en la parte del pecho. Entonces, en cuanto a pintura, también siento que gana la versión de Christian Bale. Ahora, aquí podemos ver la comparativa de estatura. No es mucho, pero sí por un pelito le gana la versión de Dark Knight. Sí se ve, incluso, de hecho, este se ve más delgado, más estético y él sí se ve como más bajito y más como ponchado, más tronudo de, pues, el aspecto muscular. Ahí podemos ver los de espalda. Y, pues, sí, realmente no es mucha la diferencia. Incluso ya si nos acercamos bastante, sí se nota también la diferencia a la altura de los hombros. Ahora, pasemos al tema del esculpido. Si yo antes estaba enamorada de la versión de Keaton porque sí siento que se parece al actor, me parece que la colocación de la pintura en los ojos era la adecuada, considero que la versión de Dark Knight también tiene un excelente tema de pintura. De hecho, en cuanto a los labios, también en la parte del esculpido de la boca, creo que en ambas hicieron un buen trabajo, pero sí siento un trabajo, al menos creo yo, un poco más estilizado, más estético, en la parte de la boca de Christian Bale. Sin embargo, es que honestamente, para mi gusto, ambos son muy buenos trabajos. Ambos se parecen a sus personajes. Creo que aquí yo me atrevo a decir que hay un empate. No sé ustedes, ahí déjenme en los comentarios, para ustedes quién tiene el mejor trabajo de esculpido de rostro. Ahora, ya que estamos también viendo un poco la parte del pecho o del tórax, ahí podemos ver el tema, pues, del traje. Honestamente, siento que se la lleva de calle Christian Bale porque, aunque ambos tienen relieves, tenemos líneas, tenemos un buen trabajo en el traje, me gusta más el de Christian Bale por lo que les comentaba cuando le hicimos el unboxing. Esta figura tiene combinación de partes lisas con texturas. Vean, ya vieron, hay textura en brazos, pecho. O sea, realmente la figura está mucho más compleja que la de Keaton. Ahora, otro tema interesante es el ancho de la capa. ¿Cómo puedes ver? La verdad es que la figura de Keaton aquí sí gana. Para mi gusto, tiene mejor trabajo de la capa. Me gusta que la capa abarca prácticamente el ancho de los hombros, cosa que no habíamos visto en ninguna otra figura y es una de las cosas que me había gustado. En cambio, la figura de Bale sí vuelve a tener esta capa, pues, mucho más chiquita. En ese sentido, vean, hasta aquí abarca, no abarca los hombros. Si los vemos de espaldas, es evidente el trabajo. Aquí la capa está tan ancha que cubre perfectamente los hombros. Mientras que en la versión de Bale, pues, realmente, de hecho, incluso se ve un poquito chueca. Pero, vean, es mucho más angostita y no tapa los hombros. Ahora, en cuanto al plástico, vean, el trabajo de Keaton es mucho más estilizado, más estético. Me gustó más cómo lo manejaron, vean. Y en este caso sí se nota como, pues, un pedacito y de plástico nada más. Para mi gusto está mejor elaborado este. Aquí sí siento que en el tema de la capa podría ganar la de Keaton, pero, ahí te va el pero. Si comparamos el largo de la capa, la de Keaton está como chincola. De hecho, fue algo que a mí me causó ruido porque, pues, la capa de Michael Keaton es una de las más largas. Y en el caso de la de Bale, vean, está, pues, sí bastante... No tanto, pero sí está más larguita. Ambas tienen buen dibujo de las puntas. Sin embargo, esta está más larga, pero más angosta. Esta está más ancha, pero está más cortita. Platícame para ti cuál capa gana, Keaton o la de Bale. Por lo regular, las figuras básicas tienen una espalda muy sencilla. Y en este caso podemos ver que estas están bastante detalladas. Yo en su momento ya estaba más que conforme con la versión de Keaton. Pero en esta nueva versión, la verdad es que se lucieron. Vean, no solamente tiene detalles, líneas y demás, sino que también aquí hicieron esta combinación que te digo de textura con partes lisas. Aquí en la espalda siento que, sin duda, gana por mucho la versión de Bale. En cuanto a pompas, la verdad es que me gusta más el trabajo que hicieron en la versión de Keaton. Mucho más estético, de hecho se ve como pompudito. Y en el caso de Christian Bale, pues se ve plano. Realmente el trasero, aunque están las curvas, sí se ve un poquito plano. Me gustó más la versión de Keaton. En cuanto a las rodilleras, creo que sí me gustó más el trabajo que tiene. Obviamente hay más detalles y más relieve en la versión de Bale. En la versión de Keaton, pues sí están un poco más sencillas, más lisas. Sin embargo, pasa algo muy interesante. Checa las botas. Algo que a mí me fascinó y me sigue encantando de Keaton es que tenemos unas botas con detalles. Hay pliegues, hay líneas también en la parte de las piernas. Y en el caso de Christian Bale, está una bota totalmente lisa. Sin embargo, de frente se ve bien, pero vean. Se ve un poco chatas, incluso como desproporcionadas las botas de Keaton. Mientras que las botas de esta versión de Dark Knight, pues se ve mucho más estética. Se ve mucho más estilizado, incluso el pie. De hecho, se ve como en mayor proporción que estas versiones. Y creo que el aspecto que va a ayudar a desempatar es, en el caso de las botas de Michael Keaton, pues sí están chatas a la altura de las botas. Y tenemos, pues obviamente el interior liso. Mientras, en el caso de la nueva versión, vean. Aquí sí ya hicieron el intento de dibujar este taconcito muy propio de las botas. Que aunque en el interior sigue siendo liso, la verdad es que se ve mucho más realista, mucho más estético este tipo de relieve que la versión de Keaton. Así que siento que en botas también gana esta nueva versión de aniversario. Sorpresivamente, en cuanto a articulación, Michael Keaton gana. Y la razón es que al probarlas, ambas pueden girar la cabeza. Sin embargo, en el caso de Michael Keaton, tenemos articulación mucho más amplia. No mucho, pero sí es más amplia de codo. Mientras que en la versión de Christian Bale, podemos ver que la articulación es muy, muy limitada. Y en la parte de los hombros, ahí podemos ver que están igual. Ahí sí no hay problema, abren a la misma altura. Sin embargo, cuando vemos la apertura de piernas, Michael Keaton hace un split perfecto. Tenemos una apertura completa. Mientras que la figura de Christian Bale se queda limitada y no abre por completo. En cuanto a la articulación de las rodillas, ambas están bastante bien. Sin embargo, vienen un poco más flojas las articulaciones de Christian Bale. Mientras que las de Michael Keaton están mucho más rígidas. En conclusión, al menos para mi gusto, en articulaciones, gana Keaton. Ingrid, ¿cuál es la mejor figura? Honestamente, me encantan las dos. Creo que se van a quedar así como primer y segundo lugar en mi lista de todas las figuras que tengo de Batman. Pero a mi gusto, creo que la mejor figura sin duda es la nueva. Considero que sí, efectivamente Spin Master logró superarse a sí mismo. Y esta figura supera por mucho a la figura de Michael Keaton. Realmente lo que más me encantó fue el tema del esculpido, la pintura. Y en general es una maravillosa figura. Sin embargo, no por nada Michael Keaton se había convertido en mi figura favorita y la número uno de mi colección. Platícame, ¿para ti cuál figura rifa más? La versión de Keaton o la nueva versión del 85 aniversario de Christian Bale. También recuerda, esto es una opinión meramente subjetiva. La última palabra, por supuesto, la tienes tú. También por favor comparte conmigo las historias que estás construyendo con todas. Y cada una de tus figuras y colecciones. Porque recuerda, detrás de cada figura siempre hay una historia. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes. Y nos vemos en la próxima.